hola mi gente hermosa bienvenidos a mi canal si esta es tu primera vez aquí por favor suscríbase y toquen la campanita para que sea notificado cada vez que le baje un vídeo también pueden seguirme por instagram mi nombre es igual que aquí la chesca no tengan miedo de decir hola va a hablar conmigo que a través de ahí estoy muy disponible si has estado aquí antes gracias por regresar y ahora comencemos con el videito ok chicas y chicos comenzamos con usar este corta uñas de punta plana o filo derecho como lo quieran llamar para cortar laterales para que se me haga un poquito más fácil el limado ahora bien dejé este vídeo aquí completo sabiendo que si podía cortar más ya que él la punta que vamos a realizar es una punta estileto pero si le quería mostrar que vamos a decir tenga una clienta que no esté segura de lo que quiere hacer si ya le hiciste vamos a decir una coffin puede regresar a limar y llegar a la punta estileto que fue lo que yo le de aquí para que ustedes vean que si de una punta se puede hacer la otra con plena lima de mano pero aquí le dejo como pueden ver si cortan un poquito más se hace una punta más coffin pero vamos a llegar como le dije a la estileto con la lima y aquí le dejo ese vídeo lo voy a avanzar un poco un poco más fácil ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo utilizo en clientes y no solamente de práctica y verán que el acrílico si se me pega a la brocha y que hay algunos pelitos que se le salen a la brocha pero volverle digo es porque ya la brocha está maltratada. Pero no quería botarla porque todavía pues sirve para hacer práctica o lo que sea. Aquí utilicé el acrílico blanco de Allure Nails y estoy yendo un poquito más arriba de la mitad de la uña y pasando el acrílico hacia punta. Como vuelvo y le digo en mi primera vez y si me dijeron después una persona que yo conozco que hubiera usado el color blanco opal o el que le dicen color leche porque si con ese color se difumina más el acrílico. A la hora de poner el color beige que van a ver a pronto. Pero vamos a hacer el blanco en las cuatro uñas y ya mismo regresamos. Vamos a hacer el blanco en las cuatro uñas y ya mismo regresamos. Vamos a hacer el blanco en las cuatro uñas y ya mismo regresamos. Vamos a hacer el blanco en las cuatro uñas y ya mismo regresamos. ok ya terminando el acrílico blanco en las cuatro uñas aquí estoy terminando esta última uña como pueden ver pero ya terminando el blanco en las cuatro uñas voy a utilizar este color de Allure Nails que se llama Champagne on the Rocks lamentablemente ya está sold out pero pronto regresa a mí no me pagan para decir esto pero me encantan tanto sus productos que les quiero decir este Champagne on the Rocks y todos los productos de ellas son muy fáciles de trabajar y muy muy económico pero como pueden ver estoy cogiendo una perla poniéndola en donde el blanco se termina para tratar de darle la difuminación acuérdense y vuelvo y les repito que es mi primera vez haciendo Baby Boomers eso que mi técnica todavía no está bien y como pueden ver pues batallo un poquito en tratar de difuminar el blanco por eso fue que le pregunté a alguien que cómo se hacía y me dijeron que con el blanco opal o con el leche se hace más fácil el difuminado pero eso es lo que estamos haciendo estamos tratando de perfeccionar el difuminado y lo vamos a hacer en las cuatro uñas como pueden ver en el dedo del anillo todavía se ve la línea blanca pero pues ya yo no quería utilizar más acrílico para tratar de difuminarlo ya que también voy a encapsular con acrílico blanco y no quería que la uña se me viera muy gruesa pero vamos a hacer esto en todas las uñas con el champagne on the rocks everybody shake it baby everybody shake it baby like y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ok mis amores aquí como pueden ver estoy utilizando acrílico transparente para encapsular la uña para así no tener que usar mucho el color en acrílico el acrílico en color perdón uno utiliza mínimo ese color encapsula y se hace mucho más fácil que le duren los colores en acrílico pero como pueden ver estoy tomando perlas medianas diría yo para encapsular las uñas lo vamos a hacer en todas las uñas para después darle el limado a las uñas y 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 el ángulo y el limado como uno lo quiere estamos haciendo esto en las cuatro uñas luego vamos a venir con nuestro drill de mano a darle limado a la parte de arriba a las cuatro uñas también para así terminar con un limado perfecto y 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 aquí como pueden ver estoy utilizando el bloque de mano para darle limado a la parte de arriba después de haber usado el el drill para quitar cualquier 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 marca en la superficie que haya hecho la barrilita de lija o la lija perdón con esto pues le quitamos cualquier marca a la superficie para cuando le pongamos el gel pues se quede lo más lindo posible que es lo mismo que le haríamos a un cliente y no trata de que el trabajo de nosotros pues quede muy bonito para que ellos queden satisfechos y 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 en y en el canal y comenten a la parte de abajo qué es lo que quieren ver próximamente yo voy a terminar de poner estos cristalitos añadirle el gel y bueno hasta la próxima espero hayan disfrutado de este vídeo bye y 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